Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo entrar a mi cuenta Duolingo desde diferentes dispositivos, PC y móviles. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo. Debido a que las tecnologías han avanzado ahora la mayoría de las cosas se realizan a través de internet, por ello para muchos es tan importante el uso de los smartphones. En la web son múltiples las aplicaciones que puedes encontrar y cada una de ellas cumple con una función distinta, entre estas destaca Duolingo, a través de esta plataforma podrás aprender distintos idiomas de una forma sencilla y dinámica, gracias a esto su popularidad ha ido en aumento desde su aparición. Tener una cuenta en Duolingo te brinda una serie de ventajas, las lecciones que encuentras en su interfaz van haciéndose más difícil a medida que avanzas de nivel, además todas las palabras que ahí aparecen son repetitivas, así puedes ir memorizándolas y poco a poco tu conocimiento acerca del idioma que estás estudiando va en aumento. Esta aplicación no sólo te ayuda a nivel escrito, también tiene lecciones orales que te permiten repetir las oraciones que el sistema te indica. Para formar parte de Duolingo sólo necesitas tener un correo electrónico y una contraseña, así que abrir una cuenta dentro de esta plataforma es muy sencillo y puedes hacerlo desde cualquier dispositivo móvil que tengas e incluso desde tu ordenador si así lo deseas. En el caso de los smartphones ésta se encuentra disponible para sistemas Android y iOS, solo tienes que ingresar en la tienda de aplicaciones que usa cada uno de estos dispositivos y comenzar con el proceso de descarga. Una vez instalada esta aplicación debes iniciar el proceso para crear tu cuenta, para esto presiona sobre la palabra empieza ahora o ya tengo una cuenta. Si eliges la primera alternativa elige el idioma que quieres estudiar y luego suministra los datos que el sistema te pide, como por ejemplo, cómo supiste de ellos, el nivel de conocimiento acerca del idioma, estudiar, la motivación para el estudio, tu meta diaria y ya estará dentro de la plataforma. Si haces este proceso desde tu ordenador tienes que entrar en el navegador que usas habitualmente y en su barra de búsqueda escribir Duolingo, cuando te encuentres en su página principal haz clic en el botón que dice empieza y de igual forma que en el móvil marca el idioma que quieres responder seguido de algunos datos que te pide el sistema como por ejemplo, cómo supiste de ellos, el nivel de conocimiento acerca del idioma estudiar, la motivación para el estudio, tu meta diaria, por último si quieres recibir notificaciones y si quieres acceder por medio de google o facebook, esto no es necesario hacerlo de una vez. Y así comienzan las clases que serán por niveles. Dentro de Duolingo son muchos los idiomas que puedes aprender desde los más comunes como el inglés y el español hasta el hebreo o cantonés, esta plataforma te ofrece 28 idiomas distintos que puedes elegir. En caso de que hayas olvidado tu contraseña de acceso a Duolingo tienes que entrar en la página principal de la aplicación y oprimir sobre la opción que dice olvide mi contraseña. Escribe tu correo y presiona enviar. Esta acción hará que a la dirección de correo electrónico que tienes vinculado a tu cuenta llegue un mensaje con un link que te permite restablecer la contraseña. Solo tienes que ingresar a este enlace y escribir una nueva. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Hasta luego.